Bienvenidos a un nuevo video de Bancini Propiedades. Hoy nos encontramos en Rodríguez 1248 para mostrarte un departamento único de dos dormitorios con todos los amenities y cochera. Así que vamos a conocerlo. Estamos en un cuarto piso y el departamento que hoy te voy a mostrar tiene 87 metros cuadrados. Ingresamos por Puerta Ablinada y enseguida nos encontramos con una cocina muy elegante. Tenemos por acá una barra doble mesada en silestone, mobiliario completo, horno y anaste diferenciado. Tenemos mucho espacio de guardado también y a mi izquierda encontramos un lavadero sectorizado con mucho espacio de guardado también. Este es un departamento de máxima calidad. Cuenta con calderas, radiadores, preinstalación de aire acondicionado. Tenemos detalles en hormigón que le aportan mucho diseño a esta propiedad. Y ahora acompáñame que te muestro el balcón. Antes de mostrarte el balcón te quiero mostrar estos ventanales gigantes que nos aportan iluminación natural pero también están espejados y esto nos aporta privacidad. Y mirá lo que es este balcón. Podemos acceder a él desde el living comedor o desde uno de los dormitorios. Se encuentra al frente. También vamos a encontrar mucha vegetación con riego automático a lo largo de todo este proyecto. A mi izquierda vamos a encontrar un baño completo con bañera. Y seguidme por acá. Encontramos uno de los dos dormitorios. Tiene blackout. También tenemos placares completos con interiores. Muy linda la puerta en madera. Combina con las aberturas también en color negro. Y ahora seguidme al siguiente dormitorio. Encontramos un toalette y por acá el dormitorio que tiene placares y salida al balcón también. Este es un departamento que tiene mucho diseño. Es a estrenar y cuenta con entrega inmediata. Ahora acompáñame que te muestro los amenitis. Vamos a encontrar amenitis de quincho con parrilla. Tenemos pileta, solarium, cochera y bicicletero. Contanos qué te parecía esta propiedad en los comentarios. Acá te dejamos el link para que puedas leer toda la información. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Banzini Propiedades. ¡Suscríbete al canal!